En nombre de la República de Panamá, quiero agradecer a las autoridades organizadoras de esta exposición esta distinción. Este es un resultado tangible del establecimiento de las naciones diplomáticas con una de las economías más grandes del mundo, proceso que se ha realizado de la manera más respetuosa y ordenada, buscando siempre los mejores intereses de nuestros pueblos y naciones. Por lo cual para Panamá ha sido de mucha importancia la llegada de los vuelos de Earth China de Beijing a Panamá con escala en Houston, lo que ha facilitado la visita de muchos ciudadanos chinos a nuestro ismo. Y en un futuro esperamos tener el vuelo de Shanghai a Panamá también con una escala técnica. La presencia de Panamá en esta feria también es un mensaje profundo de nuestro gobierno, de nuestro pueblo, de respaldo a la visión del presidente Xi Jinping de que en el mundo y en este planeta existen suficientes recursos para que 6.000 millones de seres humanos tengan acceso a una vida digna.